¿Te imaginas que llegara el día sin hospitales ni clínicas? Lo único que nos quedaría sería rezar. Que nunca llegue ese día, depende de ti. Exige que no se malgasten los recursos y sean utilizados en lo que debe ser. La atención en la salud de la gente. El sistema de salud es tuyo, es nuestro, es de todos. Por una reforma y un nuevo sistema de salud. Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. ¡Gracias!